Es muy fácil verla. Sí, puedo ver un gran bulto. Eso no es bueno. Sí, me preocupa un poco, pero ha estado bien. ¿Cómo lo encontraron? Llegó aquí por una de las subastas. Cuando llegan de subastas, son desconocidos. Este amigo estaba muy descuidado. Llegó como hace un mes. Ya veo. Ha sido asombroso ver cómo ha mejorado con un poco de atención y convivir con más personas. ¿Cuántos años tiene Neo? Creemos que Neo tiene tres meses y está buscando su hogar permanente. No cabría en mi jardín. Eso estoy seguro. Tenemos algunos miniatura. Sí, podría ser. Tiene un caballo miniatura que le hace compañía. Ella es Storm. Mucho gusto. Es un caballo muy animado. Y siempre que llega un caballo joven, tenemos un amigo para él. Que le haga compañía. Exacto. Sí, ese es el tipo de caballos que me gusta. Hola, amigo. Tiene una gran hernia. Básicamente es una abertura de la cavidad abdominal hacia el exterior, debajo de la piel. Los intestinos podrían salir. Es muy importante cerrarla. Obviamente está asustado. Intentaremos ponerle un catéter para drenarlo. Mientras tanto, espero que no dure mucho. Haremos la cirugía lo más rápido que podamos. Bueno, vamos a ponerle un sedante. La mayoría de estos procedimientos en caballo se hacen con ellos de pie. Básicamente están sedados, pero de pie. En este caso, tenemos que recostarlo porque es una hernia. Está en el ombligo, donde se une la cicatriz justo a la mitad. Queda un agujero. Quizá jalaron muy fuerte el cordón cuando nació, pero si algo sale de ahí y se mueve, morirá en poco tiempo. Por eso debemos arreglarlo. Se está durmiendo. ¡Vamos, rápido! ¿Pinzas? Sí, aquí están. Incluso con Terry, aquí necesitaremos a varios voluntarios. Con un animal de este tamaño, por precaución y seguridad, no hay forma en que Jeff y yo podamos hacerlo solos. Intentaremos ser lo más rápidos posible. Ya se ve más pequeño. Sí, lo que salía ya se está metiendo. Sí, está entrando. Sí, eso es bueno. Bien, prepárate. Listo. Resumiendo, hay un poco de material saliendo que empuja la piel. Se nota el bulto en el vientre y la idea es meterlo otra vez e ir músculo por músculo para cerrarlo otra vez. La piel ya se está metiendo. Sí, se está metiendo la piel. Estoy pensando que si despierta y empieza a patear, estaremos en graves problemas. Queda un pequeño espacio, así que voy a poner otra sutura y luego comenzaré con la segunda capa. Me falta poner dos capas. Y luego una capa adicional de piel. Listo. Uno. Toma. Aquí está el tejido. Toma unas pinzas y sujeta esto aquí en el centro. En el centro, justo ahí. Sí. Es que no quiero darle al intestino. Bien. Quítalo. Ahora el problema es que el intestino está justo contra la pared abdominal. No queremos tocar nada de eso. Debemos tomar el músculo en ambos lados. Otra vez con las pinzas. Sí, adelante. Sácalo. He trabajado con Héctor desde hace años, desde que él tenía 14. Él confía en mí y yo confío en él. Una sutura más y terminaremos. Vamos. Vamos. Vamos.